Recibí hace pocos días una comunicación de la hermana Elsie Monge, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en la cual nos decían que una joven estudiante del Colegio 24 de Mayo, debido a que hizo unas declaraciones para el programa La Televisión en el año anterior, en la que esta chica decía que en su colegio había profesores que eran malos, fue acosada por algunos profesores y al final vino el destite. El día anterior de la graduación le impidieron que se gradúe, aduciendo que en uno de los exámenes que la niña le tomó seis horas y media, al igual que sus compañeras en hacerlo, había sacado la nota de 12 sobre 20 y que necesitaba sacar 14 para pasar el año. Lo extraño de todo esto es que es una de las mejores estudiantes de su curso, una gran estudiante del colegio. Este es un caso no solo del Colegio 24 de Mayo, es un caso, un tema recurrente en el problema de nuestra educación. Existen lamentablemente profesores frustrados, seres que gozan de alguna manera haciendo padecer y sufrir a los jóvenes estudiantes. Vean ustedes este reportaje y luego comentaremos con ustedes para que opinen en sus casas lo que ha sucedido con Ingrid. Cuando llegó Ingrid con sus padres nos era difícil creer que por haber hecho una declaración en nuestro programa, le impedían a esta joven estudiante graduarse. Desde que ustedes nos entrevistaron el otro año, me han venido acostando porque los licenciados todos me estimaron y algunos licenciados me reclamaron que por qué he dicho eso. ¿Y qué es lo que tú dijiste? Que algunos licenciados son malos, que no son buenos realmente. ¿Y qué es lo que pasó? Que a ellos no les gustó eso. No les gustó. ¿Pero cómo te acosaron? ¿Qué pasó? Me bajaron en conducta, hicieron una junta entre todos estos y me bajaron en conducta. Me pusieron 11, yo tenía 19 en conducta y me bajaron a 11. Más o menos un año y medio, mi hija hace algunas declaraciones que fueron fugaces, diríamos también. Pero allí surge el problema. Fui llamado al colegio 24 de mayo por la dirigente de curso de esa época, la licenciada Caicedo, y ella me había manifestado de que Ingrid había cometido un error garrafal al haber manifestado que existen profesores malos en el colegio. La licenciada Caicedo me había dicho muchas ocasiones que Ingrid es una excelente mujer, que ella ha de surgir en la vida porque es una excelente estudiante y debe ser una excelente profesional. Pero a raíz de eso cambió absolutamente todo. Vivía amedrentada, siempre por algunas maestras que no lo conocían, iban en el curso y le decían, ¿quién es Ingrid Segovia? Se paraba a Ingrid Segovia, ¡ah, tú eres, no! Ya vamos a ver. Esas fueron las amenazas siempre. Y yo le había recordado a la señora rectora de que hace un año y medio yo fui y hablé con ella y le hice conocer todo el amedrentamiento que tuvo mi hija y las represiones de las cuales fue objeto el año anterior a raíz de las declaraciones en la televisión. Pero ella me negó, me dijo, no, usted no me ha hecho conocer. Si usted hubiera venido a mí o la niña hubiera venido hacia mí, yo hubiera evitado tanta situación. Y es más, usted si sabía de esto, usted debía venir y acompañarle a su hija al examen. Pero póngase usted a pensar eso, yo no consideré necesario porque en primer lugar ella fue un estudiante. En efecto, Ingrid Segovia se destacó desde muy pequeña por ser un excelente estudiante. Luego en la secundaria pasó al colegio de sus sueños del popular y tradicional 24 de mayo, en la ciudad de Quito. Sus éxitos continuaron y desde el primer curso se destacó por ser una de las mejores estudiantes, admirada y querida por sus compañeras. Juró hace poco la bandera del Ecuador, comprometiéndose a luchar por la verdad y por la justicia. Revisamos sus libretas de calificaciones para constatar que en realidad se trataba de una muy buena estudiante. Los 20, 19 y 18 eran comunes en las columnas que tanto nos angustian cuando somos estudiantes. En el sexto curso de contabilidad, que es su especialización, tuvo también excelentes notas. Estaba entre las cinco mejores estudiantes del curso. Y llegó el día más emocionante del año, el de la graduación, donde en una sencilla ceremonia se reconoce el esfuerzo de toda la vida. Y las jóvenes se convierten en orgullosas bachilleres de la República, para soñar en seguir la universidad o comenzar sus carreras de trabajo. En la mañana se graduaban las compañeras de otras especializaciones. El curso de Ingrid lo haría a las tres de la tarde. Pero ella no estaría junto a ellas, a menos que la justicia y la sensibilidad de las autoridades, lo permitieran. Nos acercamos a la señora rectora para preguntarle cómo se podía cometer tamaña injusticia. Yo no creo, me niego a creer, que por una opinión vertida por un estudiante se haya dado una situación como esa. Pero si lo es, tenga la seguridad que yo, lo que diré en el Consejo Directivo, que se tiene que reformar porque no es justo. Que una opinión que tiene todo derecho la estudiante y cualquier ciudadano a darla, pues que por eso se la sancione. Los estudiantes están aquí para recibir conocimiento y formación de principios y valores. Y no puede ser justo que un maestro, por cualquier situación, descargue algún elemento negativo contra una estudiante. Y veamos en este reportaje del año pasado cuáles son las palabras de Ingrid en la televisión que le causaron tanto daño, tanta enemistad y apósito. Lo malo es que no hay profesores, los licenciados no son muy buenos que digan para besos. Pero no son bien. Ante la presencia de los padres y de la prensa, la rectora ordenó a varios profesores que recalifiquen el examen de Ingrid hasta las 3 de la tarde que tenían que entregarlo. Les he pedido a la jefe de área que se haga presente en el colegio lo antes posible para pedirle a ella. Si ella, digamos, ve que es viable el asunto, pues tomaremos una decisión. Los profesores tenían tres horas para revisar el examen. Acompañamos a Ingrid en la penosa espera, mientras sus compañeras con el uniforme de gala opinaron sobre ella y la gran injusticia que se cometía. Es una chica muy despierta, es un poco inquieta, siempre está solidaria con sus compañeras, siempre es la organizadora de los programas y es muy alegre ella. Por lo menos en toda la sección de contabilidad sabían del caso de Ingrid, ¿no? Sabían que ella fue la chica que habló en la televisión, entonces en quinto curso y en sexto curso igual. Siempre ya le conocían que era la chica que habló en la televisión. Yo creo que tenemos derecho a decir la verdad. Entonces nos arriesgamos a mucho, por decir la verdad, pero a buena hora Ingrid se arriesgó. Y por otro lado, por mala hora, porque le dejan de gracias, es algo injusto. Creo que el otro año fue una gran verdad, porque en verdad no hay buenas profesoras. Hay buenas profesoras, pero como hay buenas, también hay malas. Al principio del sexto curso, Ingrid vino a averiguar en qué curso le tocaba. Entonces, al momento de darle el nombre de ella ahí, le preguntan, ¿cómo es su nombre? Dice Ingrid Segovia. Entonces Ingrid había dicho, ah, usted es Ingrid Segovia. O sea, como que la estaban identificando. Ya la reconocieron antes. Entonces yo creo que todas esas cosas fueron ya una represaria hacia todo lo que había pasado anteriormente, el año pasado. O sea, contra Ingrid fue todo más, porque en quinto curso las licenciadas le dijeron que cómo va a haber dicho eso en la televisión, si el colegio tiene prestigio. Y no estaba bien que había dicho eso. Pero yo estoy de acuerdo que tal vez no todos los profesores son malos. Pero como hay buenos profesores, también hay sus decepciones y hacen quedar mal. Entonces eso debería ser un mensaje para todas las autoridades que exista un cambio, una reestructuración de los profesores en el colegio. Eran las tres y media de la tarde. Habían transcurrido tres horas y media y los profesores que debían hacer la recalificación del examen no aparecieron. La orden de la rectora no fue cumplida e Ingrid no se podría graduar. La recalificación no se haya procedido así. Tenga la seguridad que la misma dirección provincial sancionará. Porque en mi documento que les he entregado es muy concreto y hasta puesta la hora. Y si ellas no han acatado, que se tengan las consecuencias. Tampoco sería justo que nuevamente vuelva a dar otro nuevo examen. No, no, no se preocupa. No podríamos. La recalificación va ahora a la dirección provincial. Lastimosamente ya no se pudo incorporar ahora. Sí, yo soy la que más pena tengo por este caso. Pero tampoco puedo trastocar las disposiciones legales. Y llegó el momento más feliz para todas las chicas del 24 de mayo. Menos para una, la que había tenido la valentía de decir la verdad. Indignado, el padre de Ingrid decidió denunciar públicamente el atropello cometido. Me van a disculpar que interrumpa este programa solemne, pero considero que en los programas solemnes también se debe denunciar, también se deben denunciar los hechos que hay en este colegio. Mi hija ha sido una de las cinco primeras alumnas del ciclado. Y ha sido. Aquí se comete injusticia, señores. Y tienen que saber, porque cualquiera de sus hijas también puede ser atropellada, como ha sido mi hija. No le han permitido graduarse, no le han permitido graduarse, porque el año pasado intervive en la televisión y dijo que aquí había maestros malos y buenos. Y en su empresa había eso, no le han dejado que se gradúe. De nada sirvieron las razones, los pedidos, los reglamentos, la autoridad. Ingrid se quedó de grado. Los abrazos de sus queridas compañeras fueron la ceremonia de graduación de esta valiente y ejemplar ecuatoriana, a la que se negó el título de bachillera, pero que obtuvo esa tarde el más importante de todos, el de mujer. Después es un abrazo y todo lo demás, ¿ya? Estamos en un acto muy solemne, por favor. Tú sabes que es justo. Primero nos solidarizamos con Ingrid. Nada en el mundo pudo mover que esa injusticia no se realice. Los profesores que juraron vengarse estarán contentos y tranquilos de este momento, porque la chica no pudo estar con sus compañeras de ese día. Estamos seguros que Ingrid, con la recalificación que se haga, se va a graduar. Pero fue la maldad humana para que esta niña sufra. Agradecemos la presencia de la Coordinadora General del Ministerio de Educación, a nombre de la señora Ministra de Educación, quien nos ha ofrecido que el día de mañana va a realizar una investigación completa sobre este tema, a fin de que la justicia prevalezca y las personas, como dice la rectora, que tienen que ser sancionadas, quizás sean sancionadas y se siente un precedente definitivo en este país. Tenemos una última información. Una información del Ministerio de Educación, en la que deja constancia que a las 24 horas de lo que realizó la televisión, la denuncia, esto es del domingo pasado, del caso de la chica Ingrid, que no pudo graduarse, ha procedido a hacer el seguimiento del tema. Y aquí está un resumen de lo que sucedió. Las autoridades del Ministerio de Educación recalificaron el examen final de Ingrid Segovia, luego de que ella no pudo graduarse con sus compañeras, porque los profesores del Colegio 24 de Mayo no recalificaron a tiempo su examen final, en actitud de represalia por unas declaraciones que hizo hace un año al programa La Televisión. Fue en el despacho de la ministra Rosalía Arteaga, donde finalmente Ingrid y dos compañeras se incorporaron el martes pasado como bachilleres de la República del Ecuador. El Ministerio de Educación quiere hacer justicia y por lo tanto procede en este momento con la incorporación de las dos nuevas bachilleres del Colegio 24 de Mayo. Vamos a proceder entonces a tomar la promesa de ley. En nombre de la República y por autoridad de la ley, el Colegio Experimental 24 de Mayo les confiere el título de contadoras, los bachilleres en Ciencias de Comercio y Administración. En tal virtud, dígnense prestar la promesa legal correspondiente. Vamos a proceder con la señorita Ingrid Segovia. Yo, Ingrid Segovia, prometo sostener y defender la Constitución y leyes de la República y llenar fielmente las funciones que me corresponden como contadora, bachillera en Ciencias de Comercio y Administración, cooperando en celo al mismo tiempo a la difusión de las luces. Si así lo hace, que la patria, el Colegio Experimental 24 de Mayo, este ministerio le premie. Caso contrario, ellos le demandarán. Gracias. Familiares, compañeras y amigos acompañaron a las estudiantes en este momento especial. En el caso de Ingrid, fue un desenlace que demostró que el ministerio hizo justicia, luego de que los profesores fueron injustos con ella por el solo hecho de haber expresado en público su opinión, una opinión de la cual se ratifica. Algunos valen la pena que sean maestros, otros no. Yo les aprecio mucho a algunos maestros que ellos me apoyaron siempre, aunque haya dicho lo que haya dicho porque ellos sabían que ellos eran buenos profesionales, no como otros que eran mediocres. Entonces yo sigo recalcando en lo que dije, que hay algunos maestros buenos y otros malos. ¿Qué es lo que tú quisieras ver en un maestro? En primer lugar, que sepa su materia, lo que él tiene que dar. En segundo lugar, tiene que tener pedagogía, tiene que saber enseñar y tiene que ser amigo del alumno. No tiene que ser enemigo, como fueron muchos maestros en este año, que nos quisieron hacer quedar de año y quedar de grado y todo. Algunas, en algunas chicas lo consiguieron, pero otras no. Esperamos que sirva de ejemplo que casos como este no se repitan, que se respete a los jóvenes porque la dignidad de los niños y la dignidad de los estudiantes es tal vez lo más importante para su futura formación.